Spoticar es la nueva marca de vehículos de ocasión de la red de concesionarios de Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep, Opel, Avar y Fiat Profesional. Ofrece vehículos de ocasión de todas las marcas revisados y garantizados hasta tres años. Spoticar además cuenta con la oferta más completa del mercado en vehículos usados gracias a una red de concesionarios con más de 200 puntos de venta en toda España. Corría el año 2020 y justo antes de la pandemia estaba listo su lanzamiento, lanzamiento que sería pospuesto hasta el mes de octubre de ese mismo año. Actualmente, en unos momentos convulsos para el vehículo de ocasión, en los que el mercado cae pero los precios no frenan en su escalada y cuando grandes apuestas de grupos internacionales desaparecen en apenas unos meses, Spoticar se mantiene como punta de lanza en nuestro país y lo hace con una capilaridad que presume de cercanía con el cliente y con una puesta en escena donde no pretende convencer solo por el precio, sino también por el trato distinguido y especial con cada comprador, independientemente del modo en el que se adquiera el vehículo. Desde que nace, Spoticar lo hace con dos ideas básicas. Es una marca de venta de coches usados digital y multimarca. Cuando ésta se pensó dentro del grupo PSA, solo era para Peugeot y Citroën, pero ya se valoraba que fuera multimarca. El incorporar el resto de las firmas con la integración de Stellantis ha supuesto una nueva oportunidad para el grupo. En el mercado de usados no tiene sentido la visión monomarca. El tengo un producto solo y quiero vender mi producto, porque el cliente del vehículo de ocasión normalmente lo que busca es una solución de movilidad y ésta debe ser lo más amplia posible. Así pasamos de un sistema monólogo a uno más abierto con la ventaja de contar en el conglomerado con un montón de emblemas, con un peso muy importante que permite ofrecer un catálogo muy amplio. En Spoticar Vigo te puedes encontrar coches en este momento de todas las marcas. Nosotros estamos centrados principalmente en las marcas del grupo Stellantis, pero también tenemos coches, digamos, Volkswagen, BMW, Mercedes, Mini. Estamos intentando diversificar un poco nuestra oferta a los clientes para poder evolucionar como está evolucionando el mercado. Desde que el coche llega a nuestras instalaciones, lo que hacemos es, se reflexiona, se analiza exactamente qué necesidades tiene ese coche, se hace una revisión de 100 puntos, se le hace todo el mantenimiento que nos exige el fabricante, después se manda a higienizar para que cualquier cliente que lleve un coche en Spoticar se lo lleve como si lo estuviese estrenando, como si fuese casi un vehículo nuevo. En este momento la garantía que damos en Spoticar es de hasta tres años, una garantía prácticamente igual a la de un vehículo nuevo. El cliente que se lleve un coche de aquí puede tener la total tranquilidad de que se lleve un coche con las mejores condiciones, con las mejores garantías y ya te digo, prácticamente como de un vehículo nuevo. Durante este primer cuatrimestre, la verdad que las expectativas no eran muy halagüeñas, pero creo que en Spoticar Vigo lo que hemos hecho es darle una vuelta al mercado, diversificar nuestra oferta a los clientes y conseguir unas cifras de ventas, la verdad que superiores a las del año 2022. Vamos en una línea ascendente y esperamos conseguir a final de año unos números parecidos a los del año 2019. Lo que me he propuesto es doblar la inflación, o sea, estamos en este momento con precios del año 2019. Hacemos compras bastante grandes para intentar negociar precios interesantes y trasladárselos a los clientes. Nosotros lo que necesitamos es recuperar el volumen del año 2019 y creo que estamos en la senda de conseguirlo en este año 2023. Crossland precisamente es de los coches que creo que calidad-precio en este momento está mejor dentro de lo que tenemos nosotros. Hemos comprado unas 30 unidades, todo se ha acabado Gesseline y tenemos un abanico entre los 10.000 y 20.000 kilómetros y creo que es una oferta muy, muy interesante para cualquier persona que quiera comprar un coche para la familia, que pueda moverse por la ciudad para aparcar sin problema, con etiqueta C, puede aparcar y va a poder entrar en cualquier punto de la ciudad sin problemas. Ahora que ya conocemos un poco más la marca, ¿qué os parece que probemos una unidad que está a la venta en Spoticar Vigo? Para hacer la prueba, escogemos una unidad del nuevo y actual Opel Crossland en su versión diésel. El nuevo Crossland prescinde de la X en su nombre y sigue la nueva línea estética marcada por la nueva generación del Mocha. Incorpora su frontal, que se caracteriza por integrar la parrilla y los faros, estilizando la anchura del modelo. En la saga, los pilotos traseros oscurecidos mejoran el diseño de la firma lumínica en forma del ala clásica de Opel. Aparece una nueva superficie en el portón trasero en color negro de alto brillo que resalta la anchura y robustez del coche. También son nuevos los protectores, las luces antinieblas delanteras de LED, las molduras de los umbrales de las puertas, además de las llantas. Nuestra unidad de pruebas luce ese aspecto deportivo tan característico de la variante GS Line ya vista en los últimos modelos lanzados por la marca. A pesar de tener ya en torno a 18.000 kilómetros, es un coche prácticamente de restreno. Eso se percibe en los materiales que denotan poco uso y eso, unido a la limpieza integral e higienización del vehículo que realizan en Spoticar, parece que hasta huele a nuevo. Y es que comprar tu SUV de segunda mano a uno de los más de 200 concesionarios Spoticar es la garantía de disponer de un vehículo 100% revisado y garantizado y por lo tanto de realizar tu compra con tranquilidad. En Spoticar podrán proponerte una financiación a medida y hacerte una oferta de recompra de tu vehículo actual, darte hasta 24 meses de garantía, una revisión completa del vehículo y una asistencia en carretera las 24 horas, los 7 días de la semana.